¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Ahora puedes! ¡Salta a esos interruptores a ver para qué sirven! ¡Tendrás que tirar de los dos! ¡Oh, buen golpe! ¡Dale un buen derechazo! ¡Sí! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Estoy animando a ver mi dormitorinco! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Oh, no me lo puedo creer! Gracias por ver el video. ¿Y no te trae algún botón de autodestrucción o algo parecido? Filias y Fer fueron con Bajit al centro de mascotas y adoptaron una tortuga. Os presento a Terry. Terry la tortuga. ¡Eh! Yo recuerdo una tortuga en el centro de mascotas donde adoptamos a Ferri. Debería ser el agente T. ¿Por qué no elegiría algo más mono como un conel? Podría ser sido el agente ricura monísima. Sí, he hablado con su jefe de división y el agente T. Y hacer acompañarnos, sí, le vamos a limpiar de gelatina. Vale, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Vamos a quitar toda la gelatina de Dambi. Pero antes, chicos, tenéis que coger las mochilas. Tenemos que ir rando, son grandes. Pero, ¿cuándo se va a acabar el día? ¡Suscríbete al canal! ¡Estupendo! ¡Ayuda! ¿Cómo te he encontrado a este cacharro? Vamos a dejaros civiles fuera en estas misiones de combate. ¡Es por mi bien! Sus mochilas de protección OSAC llevan avanzada tecnología propulsora de vanguardia. Tu actilugio por defecto es el blaster. Tiene munición ilimitada, así que no te cortes. Derrota enemigos y consigue aparatos y cosas electrónicas. Si los enemigos se multiplican, entonces disparales un cohete. Derrotando a los enemigos aumentas tu munición. Cuando la barra se llene, habrás conseguido otro cohete. La barra del equipo está llena. Este actilugio es tu último recurso. Para usarlo, únete a tu compañero y luego dispara. El ataque en equipo es súper efectivo, pero tendréis que colaborar para poder dirigirlo. El ataque en equipo es un clásico de la barra de laиной. No era suficiente para poder dirigirlo. El ataque en equipo — se incluye un cálculo. Esas estruyó contra la barra de la另外. El ataque en equipo de la barra de la barra de la barra de la barra de la barra. Esas estruyó contra la barra de la barra de la barra de la barra. Prueba a atacar en México. 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 Prueba a atacar en México.